Pero esperéis un momentito que os voy a dar lo que tenéis que hacer mañana. Lo voy a hacer por reducción. Podría hacerlo por reducción con la Y, pero lo voy a hacer con la X para dejar métodos fijos. Voy a multiplicar la segunda ecuación por el coeficiente de X en la primera, que es 3. Entonces esto sería 3X más 2Y igual a 8. Y abajo pongo 4X menos 2Y igual a 6. Y multiplico la de arriba por el coeficiente de X en la de abajo, que es 4. Y 4. Y esta por 3. 3 y 3. Y ahora opero. 4 por 3X, 12X. Más 4 por 2Y, 8Y. Igual a 32. 3 por 4X, 12X. Menos 3 por 2Y, 6Y. Igual a 18. Y ahora tengo que cambiar el signo, por ejemplo, de la de abajo para restar. Yo no sé restar. Me queda 14Y igual a 14. De donde Y vale 1. Pero me espero que la haga tú. ¿Ya? Y ahora si vale 1 para sacar la X, la sustituyo, por ejemplo, la de arriba. 3X más 2 por 1 igual a 8. Sería 3X igual a 8 menos 2, 6. Y X igual a 2. Yo no sé. Esquivalent. Y lo estáis matando. Gracias por ver el video